Música El celular Ahora para el este Buenas tardes Buenas tardes Hola, me da unas galletas por favor ¿María? Sí, María por favor, gracias Gracias, eh Buenas tardes, hasta luego ¿Cómo es muy bien? ¿Cómo te gusta? Hermano, ¿no hay unas galletas? Sí, mami Toma Te prometo que algún día van a sobrar las galletas Música 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 Música